¡Suscríbete! Salió con todo, penalillo, y se viene Cienciano, 4 contra 4, ahora encuentra la oportunidad Cienciano, va a pasar Cáncar, va a pasar Cáncar, va a pasar Cáncar, Núñez para darle, se comprenden estos dos, pasó bien el orejón, va el orejón, intentó un amague más, no pudo ahora con Junior Rereira, buen balón ahora para Núñez, Núñez para Mosto, Mosto para darle, Mosto para darle. Juan Gutiérrez, 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 quiere pasar Gutiérrez, ganaba Junior Rereira Núñez, mete presión ahí Junior Rereira Núñez, salió para que le saquen la tarjeta a María, a García. Junior Rereira Núñez, aquí está Junior Rereira Núñez, Junior Rereira Núñez, centro al área, tiro de esquina. Habilitado, habilitado, habilitado todo, habilitado, la tiene Núñez, llega Mosto por dentro, llega Mosto, Mosto, marcó falta en la raya. Llegó Seminario, Junior Rereira Núñez que la quiere, va San, Junior Rereira Núñez, la tiene Junior Rereira Núñez, Seminario. Hernán Rengifo, un golpe en la pantorrea derecha. Pero no, mal parado de Retaposo, centro de Irbe. La compañía Carlos Lobatón, ya picó por izquierda, ya quiere mostrarse también el Juanjo Barros. Atento, Junior Rereira Núñez, Comínges. Junior Rereira Núñez, también Ismodes. Quería subir Núñez. Asomando Cienciano con Damián. A ver, a ver. Buscando el conjunto de jurados con Junior Rereira Núñez. Aquí va a aparecer el despeje. Lo va a recoger Ampuero que entraviene. Junior Rereira Núñez, al centro, gol. Por fin, en el minuto 79. Buena proyección, buen robo por parte de Junior Rereira Núñez. Y después, Miguel Mosto. Hay que esperar. Me parece que todavía está un poco dividida la actuación, pero quien tiene la pelota ahorita en sus pies. ...del central de Alianza, Ibáñez. Adelantó rápido Alianza en el Cusco. Vamos a ver cómo se mueve ahora el partido. Vuelta en mi casa. El pelotazo que viene a la espalda, buen balón para Junior Rereira Núñez. Llegó Junior Rereira Núñez, pero se la acomodó a Rabanal. Y ganó Junior Rereira Núñez la dividida. Y ganó Junior Rereira Núñez. El pelotazo largo para buscar a Junior Rereira Núñez. Y va Junior Rereira Núñez, que ahora es lateral volante. Núñez para darle el centro. Para que pase Junior Rereira Núñez. La tiene Junior Rereira Núñez. Se muestra Elías, y pasó Elías a la espalda. Y Elías va, Elías va, Elías va. Respondió Salomón. ¡Cominges! La va a buscar Junior Rereira Núñez. La tiene Junior Rereira Núñez. La aguantó Núñez. El apoyo va a hacer ahora con birrueta. Angelo Cruzado ahora, se viene Angelo Cruzado. Leguizamón, el ex hombre de la Universidad San Martín, que perdía. Gana Bois, Elías, se va a mostrar. Arriba Junior Rereira Núñez. Estamos saltando con él, Oviedo. Ganó Junior Rereira Núñez ahora. Wilder Torres, lo tiene Maicon. Torres, Torres. Diastra va saliendo, silenciano del Cusco. Pelota que surca a los aires. Arriba, la va a buscar con golpe de cabeza Junior Rereira Núñez. Sin cambio entonces. Entonces, en Bois, sin cambio, cienciano Humberto. Dentro del área termina el gol, ¿no? Por el momento había equilibrado el partido. El dicho de dos cabezas, ¿qué? Se para ahí, dice el caballero Montaño. Le caen dos a Montaño. Recupera a Bois. Junior Rereira Núñez. Viene Núñez, Maicon Guevara. Kerwin Pechotto. Lo llega para Junior Montaño. Recuperando a Bois. Ahora viene Clifford Seminario. Embréndeme los carreras de espera Montaño. Ya va a pasar también Oscar Virces. Va a pasar a obelar la pelota para Alexander Sánchez. Llega primero Junior Núñez. Atrás Román. Y el Uruguayo Vásquez la va a tomar. Junior Núñez soltando para Carlos Elías. Solicitando a Víctor Rosel Elías. Le quitan a la pelota bien Sánchez. Cortito por aquí obelar la pierde Alianza. Se molesta Montaño. La toma Bois. Insiste Alianza Lima. Busca el cuarto tanto. El conjunto victoriano Montaño. Pasó para Sánchez. Primero Núñez. Germán Carti. Sale Núñez. Por Carlos Alvarezín. Junior Núñez. Tocó por el medio. Hay un Quintero. Va Ronald Quintero. Pasó Quintero. Bien abajo para recuperar Seminario. El otro volante de la primera línea es Junior Núñez. Que se muestre Sárce para darle amplitud. Aquí recibe Junior Núñez. La tiene Núñez. Buena pelota para Mariño. Le ganó la espalda a los volantes de Arriola. No lo dejaron girar. Llegó Arce para sacarla. Junior Núñez. La pide Ricky Larga. Aquí va a recibir Ricky Pérez. Hasta Cuevita para tirar la diagonal. No pudo con Junior Núñez. Ha sido buena la tarea de Núñez en el medio. Michael Guevara. Val del Solar. Alemano. Recuperó bien Junior Núñez. Junior Núñez. Alexander Callens. Otra vez la pelota para Junior Núñez. Espera San Martín. Mariño. Pasó Junior Núñez. Va Junior Núñez. Sigue Junior Núñez. Junior Núñez. Ricky y el gol. Ricky y el gol. Insiste Junior Núñez ahora. Michael Guevara. Sigue el tonito. Antonio. 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 Muñoz. Que ya volvió al terreno. Alba Racine. Pasó. Uy. Era Junior Núñez. Habilitado. Esto para el primero. Voy a cantar el primero. Voy a cantar el primero Guevara. A ver si le pega. Si lo canto. Garante. Campeón. Concienciano. En el clausura del domingo. Chávez. Para Pontaño. Pasó. Joel Sánchez. Bien. Para recuperar Junior Núñez. ¿Cuántos goles lleva Mariño con la camiseta de Bois? Uno, pero en contra. Núñez. Lalo Uribe para presionarlo. Oportuno. Aparece. Va Montaño. Recuperó Junior Núñez. Mariño. El cruce oportunísimo de Vázquez. De buena tarea. Con alianza. Con los chicos también. Tiene que asumir la responsabilidad que tiene en este Bois. Núñez. Espera la devolución. Núñez. No se han ido. Tienen gol. Los dos. Núñez. Va Núñez. Espera Curiel. Espera Curiel. Una buena. ¿Qué hace? El balón que viene para José Carlos. Arriba ganó Callens. Prado. El rechazo hacia el centro. Complicado. No. Qué pelota. Qué pelota recuperó Junior Núñez. La barra sin. Aplica la velocidad. Cuidado. La tiene Bois de nuevo. Desapareció Marínez de la cancha. ¿No? Fernando. No lo vi más. Sí. En los primeros minutos cuando estaba recostado por la derecha destacó más que ahora que se ha ido por la izquierda. Es que todo el juego de Bois por derecho. Despeja. Lo movieron bien. Viene Bois ahora. En profundidad para que venga. Cuidado. Maríño. Cerca lo tenía. Núñez que aplica la velocidad. Cuidado. Para romper. Cuidado que quede rezagado. Y esta pelota se la ponen bien. Puede romper la última línea defensiva. Qué velocidad. Junior Núñez. La marca de ABIAN. Sigue Núñez. Busca el apoyo. Tocó por el medio. Núñez. Pasó Arce. Quedó en el camino. Recargó el juego por el costado izquierdo. El chino Rivera. Busca la salida ahora. Núñez. Ojeda también está lesionado. Arce. Ricky Pérez intentando el servicio. Se adelantaba. Intenta Corcuera ahora. Estuvo atento Núñez. Michael Guevara. Junior Núñez. Espera que pase Arce. Sigue Núñez. Quiere pasar Núñez por el medio Guevara. El toquecito es con él. Para que pase Ubi Yusi busca el centro. Junior Núñez a la marca. Fernales. Esperaba y se equivocó otra vez en el medio campo. Y armar la Guevara. Michael Guevara con Junior Núñez. Junior y el servicio. Rosel. Rosel ahora a buscar el tercero. Rosel. Pasa Rey. La roba. Bien Núñez. Ahora Seminario. Clifford Seminario. Junior Núñez. Espera Curiel. Ya la tiene Curiel. Ahora Junior Núñez. Se hizo bien del espacio. Núñez. No podía Rubén Valladares. Junior Núñez. Seminario. Junior Núñez. Pasó Junior. Junior Núñez. Y ahora... ¡Oh! Junior Núñez. Por izquierda pasa Criford Seminario. Arranca Criford. Rosel está esperando en el área. Uy, se viene Junior y le puede pegar. Así que Junior 15. Ni me le pega. Michael Gavere. Junior Núñez. Va a jugar Junior Núñez. Liz Herber. Ganó el Sport Huan Cayo. 1 a 0. Con gol de Juan Pérez. Con gol de Juan Pérez. El número 9. ¿Qué nombre? Después, lo mejor de la jornada en versus. Va a ir Junior Núñez. Va el 10. Viti quita. Muy bien Núñez. Saca desde el fondo Vázquez. Núñez y Arce. La pone el piso. Orelías. Alba Racín quiere limpiar la jugada. Y sale el cuadro. Cuidado. García también en el área. Ante esto. Toma la emposta. Bien el cuadro. Pese a un remate. No, va a descargar. Y a su compañero. Uñez. Veremos. Intenta a Boise. Elías. Y el remate. Gónde se le encontró. Está, está, está. Sí. Gol. El centro que viene. Mita centro, mitad remate. Se complicó Raúl Fernández. Lo salvó el palo. Y los palos son así. A veces salvan a los arqueros. Salvó a Raúl Fernández el horizonte. Michael Guevara. Junior Núñez. Va Junior Núñez con el paso para tirar. Michael Guevara. Paso fácil a Skoy por el medio. Siciliano metido Zúñiga en el área. Ahí está Skoy. Elías da una mano a la marca y recupera a la Núñez. Aquí este espejo. La bajó para Chiroque. Libre. Reciba para marcar. Núñez tiene que reventar así esta pelota. Por momento, obviamente, cuando aparecía. ¿Qué importa? Que no estuviera en los 90, ¿no? Aquí va Núñez. A con la pelota Skoy. No. A fuerte. Pierna de Núñez. Salió bien. Valdez está habilitado. Valdez está habilitado. Valdez está habilitado por la izquierda. Va a venir el servicio. Está Curiel. Está Curiel. El gol de Curiel. Rechaza. Cuidado. Atención. Núñez. Núñez. Le pego a Núñez. Golazo. Golazo. Golazo impresionante de Junior Núñez al ángulo. Es por Boyle Callao. Le gana 3 a 0 a Muni. El principal. Nos vamos del estado. Es impresionante gol. Ay, ay. Qué manera de cerrar este partido. Qué manera de cerrar este triunfo. Aquí en el Callao. Se complicó. Se complicó. Se complicó un poco. Pero ahí está el Boy. Ahí está el Boy puntero. Ahí está el Boy que no se duerme. Y lo cerró Junior Núñez. Con tremendo golazo. Golazo fue para el Espor Boy. Junior Núñez. Apúntelo bien. Número 14 en la espalda. Junior Núñez. Marcando el segundo consecutivo. Golazo. Sin embargo la tiene Elías. El remate de Elías. Está habilitado. Recipide. Gol. Gol. Gol del Espor Boy. El número 14. Junior Núñez. Apúntelo bien. Y el Bichotti. Gol del Espor Boy. Entra el balón primero. Un derechazo de Elías. Curibundo. Un rebote. Supón el poste. Y ahí apareció Junior Núñez. El número 14 solamente para añadirla. Y marcar el segundo. El cuadro rosado. El Espor Boy. El callado. El Cab infecto. Y yo me voy a poner. El lavorador. El copo. ... Y yo me voy a poner. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Buenas, buenas! ¡Buen chorreado! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas!